En Antioquia, las lluvias registradas en el municipio de La Ceja dejaron más de 100 afectados. Catalina Botero, ¿qué fue lo que pasó? Juanita, por más de cuatro horas se extendieron las lluvias en este municipio ubicado al oriente antioqueño. Más de 50 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones, algunas quebradas también se desbordaron y en este momento los organismos de gestión del riesgo evalúan los daños para atender a las personas damnificadas. Se realiza la limpieza de algunas vías que quedaron con lodo. En el momento se están haciendo la evaluación de los daños que se causaron. Hubo varias viviendas afectadas y pérdida de algunos enseres y electrodomésticos. Como estrategia para prevenir esos estragos, el Departamento de Gestión del Riesgo está instalando algunas alarmas comunitarias para evitar que estas personas resulten afectadas en los puntos más críticos del departamento. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.